Esteban me robó Esteban va a pagar cada lágrima tuya Ya me interé que te vas a casar con el pintorcito Pero ninguno de los dos va a llegar al altar Él quería todo lo que mi padre tenía Y con el tiempo también me quiso a mí ¿Cómo puedes hablarme así? ¡Yo soy tu madre! En este momento no estamos hablando de madre a hija Sino de mujer a mujer